Lo que sí quiero que inflen es el pocas pulgas y un bajo ok. Quiero que inflen el corazón, quiero que inflen las donaciones, el dinero, el amor, la responsabilidad de adoptar un perrito que esté en situación de calle. Los perros no son de la calle, los perros están en la calle, por culpa de los humanos, porque no debieran, porque deberíamos tener mejores planes de castración y deberíamos tener más conciencia animal. Y por eso es que nosotros hacemos el pocas pulgas, entre otras cosas. Esta es la historia de una damnificada de todo esto que digo. Vamos a conocer en el pocas pulgas, ella es Alabama. Estamos en Navarro, provincia de Buenos Aires, aproximadamente 100 kilómetros de Capital Federal. Ella es Alabama, la tiraron, la dejaron acá en el canil municipal hace unas semanas. Estaba, bueno, es viejita, tiene 10, 12 años. Estaba desnutrida, con piojillo, muchas pulgas. Y bueno, ahora actualmente está en tránsito con la tía de una de las integrantes de UNAN. Ella es de una edad adulta y no está para que esté pobrecita encerrada en los caniles. Esta perrita la dejaron acá, la abandonaron por su edad, porque, nada, mucha gente ya no les divierte o porque son viejitos o porque no le pueden dar los cuidados que se requiere un animal de esa edad y los tiran. De todas formas, es una perrita que hoy en día está saludable, estaba muy desmantenida, muy descuidada. Esta es una perrita que la podría adoptar cualquier familia, desde adultos hasta donde hay nenes, porque es una perrita tranquila, no salta, tiene, nada, es viejita, entonces mucho más tranquila que cualquier cachorro. Le gusta pasear, se lleva bien con otros animales, perros, gatos, es muy cariñosa. Le gusta pasear con correa, ya sabe, pasear con correa, de hecho ahora está con correa y pasea perfecto. Bueno, la mamá solo lo que necesita es una familia que le brinde amor, cariño, ese cariño que no tuvo antes, porque si no, no hubiese terminado acá. Acá estamos en nuestro sector, Pocas Pulgas, como siempre con los chicos de Unidos por los Animales, nos visita Rocío. ¿Cómo te va, Rocío? Bienvenida. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien? Gracias por estar acá con nosotros, tengo Alabama en mis manos y también ustedes verán muy a la pasadita, si podés mostrar, después vamos a hacer el PNT correspondiente, pero se suma hoy la gente de Congo, que nos viene acompañando con el Pocas Pulgas hace tiempo y te lo menciono, ¿sabés por qué? Porque cada uno de ustedes que pueda adoptar a ellos se va a llevar seis meses gratis de comida de Congo, por el simple hecho de adoptar y además ayudamos a que Congo les regale a todos los refugios que nos visitan otros 200 kilos extras de comida. Le doy la bienvenida oficial de este modo, más allá que después hacemos la mención. Bueno, acá está Alabama con nosotros. Primero, ¿cuánto hace que Unidos por los Animales existe? Y Unido por Nuestros Animales hace más o menos seis años que arrancó. Empezó como algo muy pequeño, eran muy pocas las personas que estaban como voluntarias. ¿Dónde queda Navarro? Navarro queda más o menos a 130, 140 kilómetros de acá, de la capital. Cerca de Luján, Lobos. Correcto. Pero igualmente, sí, tenemos el equipo también de acá, de capital, así que estamos en ambos lugares. Bien. ¿Y seis años y tienen refugio físico? Nosotros contamos con tránsitos. Igualmente tenemos un canil municipal, donde tenemos muchos de nuestros rescatados, así que... Pero la mayoría los llevamos a tránsito, porque por lo general son historias muy tristes y muy comprometedoras, entonces nos metemos de llenos directamente con ellos. Bueno, más allá de lo que vimos en el tape recién, para repasar, Alabama tiene más o menos cuánto? Entre 10 y 12 años. Anda en esa edad más o menos. ¿Se quiere bajar usted, señorita? Ah, se quiere sentar, me muero. Es una adultita que todavía le quedan unos 5 o 6 años, casi seguro, te diría, porque los perritos chiquitos... Sí, 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 con una buena vida aguantan mucho. Los perritos chiquitos viven entre 15 y 17, más o menos, y 18, ¿no? Sí, sí. ¿Y a ella qué le pasó? ¿Qué pasó, mamá? Ella llegó a nosotros hace más o menos tres semanas, fue abandonada. Siempre pasa que cuando son perros muy adultos, la gente los rechaza, los tira, porque no comía. Si vos le ves, tiene los dientitos muy poquitos, o sea, le falta la dentadura. Llegó muy flaquita y, bueno, con muchos hongos. Así que también está en un tratamiento para que esté mucho mejor. Más o menos, entonces, 10, 12 años, es una, ¿qué es? ¿Tipo una maltés? Como un canichito. Un canichito, ¿no? No sé si, para mí es entre caniche, entre caniche toy, que es un perro muy presente, muy buen chiste, caniche toy, y una maltés. No sé, lo que sé es que usted tiene unos pelitos bárbaros, que cada... Es media desconfiada al principio. Sí, es media desconfiada. Me hizo, me tiró un... Como diciendo, no me jodás que... Y no te jodí, y acá estás. Y ahora cada vez te sentás mejor. Te haces un mimito y ya estás. Perrita hermosa. Ideal, ideal para perrita única, o para departamentito, para un tres ambiente, para una terracita, para un balcón, para salir a pasear con vos. Porque ya tiene su carácter estable, porque debe caminar lo justo y necesario, porque es de tamaño chico. Sí. Y es un bombón, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando de usted, que es un bombón. Muy bien, Alabama. Bueno, está en adopción plena. Si quieren adoptar a ella, les reitero, se van a llevar comida gratis, van a colaborar con el refugio, van a colaborar con los chicos. Pueden enviar un mensaje a Instagram, Unidos por Nuestros Animales, o un mail a unanadopciones, unanadopciones, gmail.com, y si no, directamente a nosotros, que estamos también transmitiendo en vivo por Instagram, con el pocas pulgas, guión bajo, ok. Digo, para cualquiera que se interese por Alabama. Obvio, perfecto. ¿Eh? ¿Está bien? ¿Alguna recomendación más? ¿Tiene alguna medicación? ¿Tiene algo o nada? No, solamente está en tratamiento por los honguitos que tiene, que se dan baños semanalmente. ¿Dónde están los hongos? No, en su piel. Ah, la piel. Si vos le mirás bien, en su piel tiene algunos honguitos. Pero solamente eso. Y nada, que mejore con el cuidado y amor. Es hermosa y muy peluda, señorita. Es señorita. ¿Está castrada o no sabemos? Sí, está castrada. ¿La castraron ustedes? No, ya estaba castrada. Ah, ok, ok, ok. Bueno, muy bien. No tengo más nada que decir. Lo que tengo que decir es que, o sea, si no te emocionás con esto, no te emocionás con nada. Esto es una belleza que no... La verdad que alguien la tiró. Alguien no la quiso más. Alguien le pareció que era un buzo viejo y como no servía más y estaba pelotonado, había que dejarlo en la calle. Y eso hace la gente con los animales que no los respeta como seres vivos que hay que respetar en esta vida. Bueno, gracias, Rocío. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Sí, sí, me quedo. Porque tenemos mucho más.